Saludos afectuosos de este servidor, Eduardo Gobrén Bisbal, poeta guayamés. Como parte de una celebración de la Liga de los Poetas del Sur, componente poético al cual me honro pertenecer, vamos a estar leyendo poemas de Don Luis Palés Matos, recordando el día de su nacimiento, 20 de marzo. Yo les voy a leer un soneto, un soneto que es de la producción poética inicial de Don Luis, y dice de la siguiente manera. Vamos sobre caballos que huelen a maleza, rumbo al caribe dulce de Don Antero a Ponte. Yo escondo en el camino miradas de tristeza, y el otro su aromada sinceridad de monte. El otro, un hombre magro cuyo genio benigno, con nobles complacencias, muestra bondad escarba. En un jíbaro mohoso, tan pálido y tan digno, que como un hongo oscuro desarrolla su barba. Con estatismo unánime y en inmóvil galope, los árboles se obstinan en alcanzar el tope de una cumbre en que el oro del crepúsculo arde. Por fin, y mientras bocas a mi entusiasmo abro, nos saluda la firme tranquilidad de un cabro que forma el aderezo más noble de la tarde. Muchas gracias.